Y para muestra, un botón. Os enseño cómo motivé a mi alumnado y llamé su atención para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de 2030 y Salvar el Mundo con la temática y la narrativa de Harry Potter. Vamos a verlos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!